¡Wow! Verde, esta abierto. ¡Abra, va a estar presente! ¡Muy bien! ¡Vaya, la verdad! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡No! 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 Este método lo vamos a llamar Método Tipo 1. ¿Tipo qué método? Tipo 1. Nuestro método tipo 1 va a ser... ¿Compré los mollitos al palito? De hecho, sí. ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Me hacen modificar los términos? ¿Qué método? No viento que yo porque... ¿Qué método? Comenzamos. Con nuestra cabeza... ¿Sí? Nuestro cuello llegaría hasta la base del primer círculo. Nuestra caja torácica... Llegaría abajo, más o menos en la misma proporción de la cruz. ¿Sí? ¿Cómo la mitad? ¿Mita y mitad? Nuestros triangulitos... ¿Cómo se llaman? Serían los hombros. No. Son los... Ester, no es nuestro ideal. Es la terminación de... Donde se conjunta la clavícula, que es el hueso que baja por el trece de torác, y los homócratos. O sea, no es nuestro... Es el hueso... Es el hueso. Entonces, luego son los transvestoidales, y es un poco que ya no hay en el centro, o más en el espacio. No puede no… ¿Rodip, tuviste el comercial del treben, qué hombre? Muy bien. Después, me estoy dando cuenta que me va a quedar muy pequeño. ¿Para no es? ¿Parado? ¿Por qué te preguntas? Sí, mi hijo, por favor. Por amor de Dios. ¿Este sería en los hombros? Amor y los dos de los dos perciarios. A nuestros hombros, este sería nuestro abdomen. ¿Se parece a la mía? ¿La cadera? ¿La cadera? Amigo, creo que te traes un balón. Sí. ¿La cabeza del febo? Me comí un huevo de alestruz. ¿Pastar abierto? No, ese es, este... Es un escocés. ¿Pastar abierto? ¿Pastar abierto? ¿Pastar abierto? La altura de la cabeza corresponde a largo de los pies. Esta sería nuestra interpretación de cómo armar al cuerpo humano, con qué proporción. Si se fijan, está proporcionado, porque está abierto de piernas, para darle la proporción con estas piernas y con esta base. Este sería el método uno, dibujaremos un títere de comienzo y después lo detallaríamos. ¿Cómo estaríamos entre los músculos? ¿O el volumen de donde estarían los músculos? ¿Sí? ¿La copilla? ¿La copilla? ¿La copilla? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? No hay mami. Gracias. El método 1 es más artístico, más a ojo, más con film a la hora de dibujar. Porque dibujaríamos primero nuestro torso, ¿sí? Y después, en donde terminarían nuestros hombros. Entonces, haríamos un segundo círculo para la fuerza. Nuestro abdomen de igual manera. Nuestra cadera. Nuestra cadera. Nuestra cadera. Este sería nuestro segundo método. Si se fijan, es un poco más relajado, menos... Menos trazos. Menos trazos. Es más, como les digo, a feeling. Y además, que por ejemplo, así, de esta manera, nosotros podemos inventar la anatomía de nuestro sujeto. ¿Sí? Puede que queramos un sujeto muy musculoso. Entonces, tratamos nuestro torso, ¿sí? La terminación de nuestros hombros. La cabeza, el abdomen, la cadera. Se va a hacer la pierna. Se va a hacer la pierna, chiquita. Nomás hizo espalda, le puso la pierna. Es como una vena. Es negativa, porque estamos haciendo los huesos. ¿Estas cuantos se refieren? Ya cuando dibujamos los músculos, a este sujeto vamos a hacer nuestro cuello casi recto. Hacia abajo, aquí los hombros. Estamos contemplando la estructura normal de los huesos. A este sujeto, en lugar de hacer hacia abajo la curva, la vamos a hacer hacia arriba. Vamos a voltar más los hombros, vamos a voltar más los músculos de los brazos. ¿Sí? En lugar de este sujeto que llega a la altura más o menos de la axila. Pegado casi a su anatomía. ¿Conviene en algo? Ah, tiene muchas caderas. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Por qué? ¿Puedo hacer? Es una chichuada. Es una niña. ¡Fey lady! ¡Fey lady! No, ok. Es mujer, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar. Tomado. ¿Pongan los dibujos de? Este L. Ahí está el tiempo. ¡Y en el qué se reina! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no... ¡No, no, no, no! A mí muy agudo me sale. Es nuestra decisión el qué tan grande o qué tan prominente, vamos a hacer el cuerpo de nuestro sujeto, ¿sí? Pero si se fijan, esto es un método muy, muy sencillo, comenzando otra vez con los dibujos de bolitas y palitos. No hay manera más sencilla, no hay cierre. Y podemos hacer sujetos pequeños, por ejemplo, niños. Por ejemplo, niños. En los niños menores de 10 años, las proporciones de la cabeza y del cuerpo cambian. La cabeza es más grande, las manos son más pequeñas, las piernas son más cortas, el tórax es más ancho. Los piernas son igual que la cabeza por aquí. Por eso, por eso, cuando van creciendo, cambian tan rápido los zapatos. Porque el tamaño de la cabeza... Por eso, cuando van creciendo, los piernas son igual que la cabeza. ¿Verdad? 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 No, compañero. Obviamente, es anatomía. No es geometría. Sí. Así como puede haber personas con los pies extremadamente largos, puede haber personas con los pies extremadamente cortos. Un buen ejemplo... ¿Cómo es? Mi familia. Mi madre. Calca de dos y medio de mujer. Que vendría siendo como un... ¿Cinco de niña? ¿O de seis de niña? Le quedan zapatos de niña. Pero su cabeza no mide 25 centímetros. ¿Sí? Ni mide... Este... No. Creo que las mujeres son menos. La escala. Eh... No mide 20 centímetros su cabeza. Medirán lo normal. 25, 30 centímetros. ¿Sí? Pero sus pies miden menos. Yo, en mi caso, no me he puesto... ¿Cuánto mide mi cabeza? ¿Cuánto mide mi pie? Pero supongo yo que tampoco he funcionado. Ok. Además, ¿qué tienes en las mujeres si los hombres caben? Eh... Ok. Muy bien. De esta manera, nosotros vamos a ser nuestro sujeto o nuestra persona. ¿Sí? 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 Vamos a ser maniquí. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y, por lo pronto, no vamos a definir género. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para definir género, hay que definir anatomía, hay que definir músculos... los... todos. Y la anatomía de un hombre es completamente diferente, pero más bien dicho, la... una figura masculina es completamente diferente a la musculatura que se representa en los femeninos. ¿Sí? 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 que se haya... que se haya... este... rompido? Que se haya roto. ¿Sí? Este... ¿Alguna extremidad, algún hueso? Por ejemplo, un brazo, la pierna... Covarrubias, está todo parchado. El dedo cuenta. Ok. ¿Qué puede que se haga luego de que le quiten la férula de hielo? De fibra de hielo. Que sea delgado. Que sea delgado. El músculo, o el brazo, o la pierna... lo que tiene, no se está muy, muy delgado. Covarrubias, se pusieron todo el cuerpo. Sí. Camarro, sí, casi todos los que se ven con... a menos de que tenga una presura completa. Este... Ok. Cuando le quiten la férula, él se ve en comparación con su otra mano, como tres veces más pequeños. ¿Sí? Porque se lo dejan dos meses o dos meses, dependiendo de... de la... 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 ... de la... 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 La... de la... Si lo hagan reseñar la mano. Es el corte. ¡La... de la... de. de la... Muy bien. . Hay una de la... Si es músculo, lo ejercitas, no lo ejercitas, te atroque a ti en la parte de volumen. Hay una que tiene unos cuadritos en el estómago, y ahí, habremos algunos otros, que tenemos todo el museo en el estómago. Entonces, nosotros no nos andamos con nimiedad a un cuadrito. Entonces, a todos ustedes, vamos a empezar a dibujar nuestra persona, pero no la vamos a dibujar a partir de los músculos, la vamos a dibujar a partir de las formas geométricas. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿cómo la voy a dibujar? Como si fuera una especie de óvalo. ¿Se acuerdan de los monitos de Barbie, de Ken, que tenían articulaciones aquí? De Archie Man, de Maxfield, de Maxfield. Tengo que estar a funcionar, se llama, fiesta, de los Power Rangers. Fíjense cómo están ellos. Los del santo. Pero estos son todos duros. Pero sí traen aquí, están todos marcados. Hay unos del santo. Hay unos del santo. Bueno, hablan ustedes, hablo yo. Sí. Ok. Para mí, ¿qué hora de estar? Fíjense, en estos juguetes, ¿con qué victorias están representados de esta manera? El abdomen, o lo que viene en el abdomen, está formado por dos partes de mi redonda, que es la articulación, la articulación, el abdomen. Y eso viene siendo los abdominales y los laterales, o los, ¿cómo se dice? Los homolivos. En las caleras, lo hacen de esta manera. ¿Como un calzón? Sí, como un calzón, short, short. Ok. Las piernas están articuladas de esta manera. Con unas bolas. También los hombros. Igual que los hombros. Eso era, güey. Y los brazos, ¿qué ha hecho? Con un buque, tiene un buque. Con un buque, tiene una esfera más pequeña, con articulación de codos. Las manos. No me creo. Sí. No haces la palma. Sí. Sí. ¿Qué chelupeta está loco? ¿En qué habíamos quedado? ¿No tenías que evitar que se equivocara? ¿Sí? Sí, el cuello literalmente está hecho por una esfera. Ah, sí, porque la caduca se va bien. ¿Esta es la que me querían borrar el palmero? ¿A qué sí cuando se lo ponen? Sí, pero los muñecos de los de los cabezas colosales que hacen las cabezas sin más. Luego se lo voy a pasar un link a este modelo de cuerpo humano, a este con todas las articulaciones. Si se fijan, y si no se han fijado, pongan atención a cómo están hechos estos juguetes. Los juguetes son la máxima expresión de geometría del cuerpo humano. Es la manera estándar de hacer un cuerpo humano. O también los de choque, ¿no? Los de choque. Pero no están aquí formados a partir de geometría del cuerpo humano. ...porque internamente contienen... ...esos que atraen a los pulmones. ...para estimular fracturas de hueso y alteraciones internas. Sí. Ok. A lo mejor la cadena me pudo un poco más grande porque... ...pero... ...es muy interesante. ¿Sí? ...es que ya tienen mucho palmadero. Mucho palmadero. Echanle capas y... ...pónganse capas de ropa y van a terminar así. ...muy bien. Eh... ...diferencia... ...no van a poder levantar el mismo peso que levanta alguien que consiga. Pero para apariencia... ...funciona. ...y van a tener mucho palmadero. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ...ya... ...dejaron... ...pero es un montón de refrigeración. ¿Para qué? Ni calor... ...ni calor. ¿Sí? Ok. Muy bien. Así es como vamos a espejar en nuestro cuerpo humano. ¿Sí? Vamos a hacer que nuestra hoja... ...a ver... ...bueno... ...puedes al opaco. Es un video completo. Es el video de toda la clase. ...poniendo... ...que tenemos nuestra hoja así y tenemos nuestro margen. ...aquí... 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 ...y aquí. ¿Sí? ¿Sí? La hoja... ...digo, el cuadro de... ¿Qué era? ¿De la hoja? Sí, el cuadro de la hoja. Ah. Sí. Este recuerdo es nada más del área de trabajar. ¿Sí? Ajá. Vamos a hacer un modelo así. R.A. Vamos a hacer un modelo de frente... ...y aquí. ¿Todo el cuadro de la hoja? Sí. Vamos a hacer un modelo de frente... Van a hacer dibujos pequeños. ...muchos. Digo, ¿está bien? No. Y aquí está el cósmico. En un lugar de que estoy en el suelo. No. No, con un lugar de que estoy en el suelo. ...es el que empezó con los hombros dije. ¿Desplabado? ¿Estás depravado? ¡Desplabado! ¿Estás depravado con el monro? A operar. ¿Un saludo también? ¿Un saludo también? ¿Un saludo también? ¿Un saludo? Es que estaba el zoom, estaba el zoom y te veía que estaba la cara. ¿Un saludo también? Vamos a hacer este, vamos a hacer otro barrio. 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 Nos faltaría si nosotros tenemos un prisma rectangular en el que ya lo vimos de frente, ya lo vimos de lateral izquierda, ya lo vimos de este lado. Vamos a hacer otro barrio. 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 ¿Por qué? Porque de la frontal, la de tres cuartos frontal, vemos la parte del cuerpo de enfrente, completa. Y en la tres cuartos posterior, de la lateral izquierda, vemos otra vez el cuerpo completo, pero del lado inverso. Es como el contrario, vaya. Y así, vemos todos los lados, y luego apreciamos todas las caras del cuerpo humano. Se graba en calidad, ¿era? En esta parte de aquí, en medio, por la vista de fondo, y por la vista inferior. En este lado, vamos a poner las dos vistas, de tres cuartos, tres cuartos derecha frontal, y tres cuartos izquierda posterior. ¿De qué? Si quieres les digo No hay programa C Váyanse ¿Qué le vas a hacer? Sí Aquí está Sí Sí A ver Para que me entiendan Voy a dibujar la manda por acá Sí La de la derecha La binuta del tres cuartos Del lado derecho Sería como ver una cabeza Ah Es que es la Marte 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 No, ya no No, ya no Mira con un poco Es que es la Marte 4 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 13 13 ah no va bajando no quien sabe pues yo llevo 2 minutos apenas ah bueno entonces déjame si al 3 minutos le quito entonces vamos a ver del lado derecho y del lado frontal frontal que onda que onda que onda obviamente este y este son diferentes diferentes ángulos se trabajan de manera diferente pero tenemos a nuestros acordeones en que nos van a decir como se dibuja cada parte van a ser 5 dibujitos de personas van a ser 7 porque falta 2 y el de atrás y el de atrás no falta el de la vista de atrás perdón la vista de atrás no yo voy a hacer y la vista de posterior me había miedo que les había dicho que también la vista de posterior pero esta se instituye en la vista de posterior si lo que no hice toda la ocasión stigma la road la es eso lo que y v en y en la K No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. 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 ¿Cómo se está ahí? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Ves? Todo lo que hago, lo dejo así, si quieres. Sí. Cuando esté ocurriendo, la risa, 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 la risa... ...como de bici. Y Messi. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está bien? ¿Cómo se está la banda? Hola. Hola a todos. ¿De quién es? 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 ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Te dijiste? Sí, pero... Saluda, saluda. ¿Qué es la banda? ¡Gracias! 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 Está atrás de caer, está atrás de caer, está atrás de caer, pero bueno, este, Erick, con atención porque luego me... ¡Se está poniendo tensión! Muy bien. Entonces están dibujadas las cabezas en la parte de abajo, es el cuerpo completo. No me vayan a hacer la pura cabeza. Cuerpo completo, ya van cinco veces que lo digo. ¿Sí? Normalmente solamente repito tres. La primera, para reafirmar y para estar seguros, se quiere escuchar. Ya van cinco. Entonces, no hay que hacer equivocaciones. ¿Sí? Ya lo dije cinco veces, es el cuerpo completo, seis veces, en la parte de abajo. Parte central, topes y fondo. ¿Sí? ¿Dónde? Donde les quepa el espacio. Si lo ponen entre estos dos y luego entre estos dos, perfecto. Si lo ponen así, o si lo ponen así, o si lo quieren poner aquí y no les cabe, ¿sí? No hay ningún problema. Les digo que es medio para que tengan el espacio ya predestinado para, para que no estén batallando después. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No. 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 No entendí nada. No. 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 Ya te grabamos todo, ya me aburrí de grabar. Tú grabas todo porque puede salir algo muy previsto. ¿Qué tal si me matas a alguien? ¿Eh? ¿Qué tal si me matas a alguien? ¿Cómo estás? Están bien chulos. ¿Ya ves? Tocodín. Pero eso no salga manchada de verde, güey. ¿Eh? Sí, eso no salga manchada de verde. ¿Están bien las salgas? ¿Están bien las ganchas, güey? ¿Están bien las recomendaciones?